Grupo de Oro Presenta Debido a las condiciones en que quedó la camioneta Ford Lobo, negra, cabina y media Con placas MZ10206 La que quedó totalmente destruida al caer con la cabina hacia abajo Por lo que inicialmente se creyó que en el interior había cuando menos una persona prensada Abanderados por personal de tránsito municipal Se realizaron las maniobras con el apoyo de grúas para alto tonelaje Que lograron sacar del agua los restos del automotor durante más de hora y media de labores De acuerdo al peritaje que realizaron los expertos en vialidad Se conoció que la camioneta circulaba a exceso de velocidad de norte a sur por la avenida Miguel Hidalgo Al llegar a la glorieta de la Universidad Tecnológica de Morelia El conductor siguió de frente proyectándose a la pendiente Y desplazándose por el aire casi 50 metros hasta caer al cauce del río Serán las autoridades ministeriales las que continuarán las investigaciones Luego de las maniobras de rescate para deslindar las responsabilidades del caso Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin ¡Gracias! ¡Gracias!